Hola chicas, ¿qué tal? Bienvenidas un día más a mi canal. Hoy os traigo otro tag. Este tag me nominó hace un tiempo mi amiga Anaís, Anaís80. Os voy a dejar su blog en la cajita de información que no se lo podéis perder. Bueno, me nominó hace un tiempo, lo grabé y cuando lo estaba editando no me gustó el resultado, así que decidí regrabarlo. Se trata del Vallerros Tag. Vallerros seguro que muchas la conocéis por las redes sociales, por su Instagram, por su Snapchat, que la chica es muy salada. Es un amor. Bueno, si no la conocéis también os dejo el enlace en la cajita de información porque tenéis que conocerla ya, a las dos. Y bueno, sin más, vamos con el tag. Primera pregunta, ¿color favorito? ¿Color favorito? Aquí yo soy la rara del lugar, ¿vale? Mi color favorito yo diría que es el color burdeos, el color vino. Me encanta ese color, me encanta tanto para vestirme como para maquillarme. Es un color que me encanta. Sí, es cierto que de toda la vida mi color favorito ha sido el azul, el azul celeste, el verde manzana también me gusta mucho. Pero, aunque el azul celeste sigue estando ahí, presentéis un color que adoro, a día de hoy el color burdeos yo diría que es mi favorito. Seguimos. Segunda pregunta, ¿animal favorito? Los gatos. Siempre he tenido gato y me encantan los gatos. Adoro los felinos, me encantan los tigres. Pero, lógicamente, no puedo tener un tigre en casa. Así que, dentro de los felinos, algo que pueda tener en casa, los gatos. Sin duda, me encantan. Tres, ¿red social favorita? Instagram. Sin duda. Y si no me seguís en Instagram, no sé, ¿a qué estáis esperando? Os voy a dejar por aquí, por aquí arriba a mi Instagram, por si no me seguís y que lo sepáis de la cajita de información tenéis el enlace también. Vamos allá con la cuarta pregunta. ¿Labial preferido? Elegir un solo labial preferido es imposible. A mí me encantan los labiales, así que ha sido difícil, pero he sacado tres para enseñaros en este vídeo. El primero es Vegas Board de MAC. Es un coral muy, muy bonito, muy llamativo, perfecto para verano. Queda estupendo, incluso en pieles muy blanquitas como la mía. Fue de mis primeros labiales de MAC y, bueno, lo tengo que volver a comprar este verano, sí o sí. Me encanta. El segundo que os voy a enseñar es de Inglot, es el 294. Es un color que es exactamente igual que el Rebel de MAC. El Rebel de MAC es uno de mis labiales favoritos, pero se me ha terminado, hice ya un back to MAC con él. Y, bueno, ahora mismo tengo el de Inglot, que ya os digo que es el mismo color. Es precioso. Y, por último, os voy a enseñar un labial low cost. Es el 107 de Rimmel, de los de Kate Moss. Es un labial, pues, en esa tonalidad que os he dicho en la primera pregunta que tanto me gusta. Ese tono burdeos, ese tono rojo tan, tan, tan bonito y que no es el típico rojo. Me encanta este labial. Y, además, es muy económico. Bueno, seguimos con la quinta pregunta. Libro favorito, libro favorito. A ver, no tengo un libro favorito como tal. Me encantan los... Adiós labial. Me encantan los libros de Stephen King. Me gustan muchísimo los libros de terror. Pero voy a destacar uno de los últimos libros que me he leído, que este me lo dejó mi chico. Este de aquí, El nombre del viento. Es, ya os digo, de los últimos libros que me leí a finales del año pasado y es un libro que me enganchó muchísimo. Me he leído también el segundo y estoy deseando que salga el tercero. Me gusta mucho. Sexta pregunta. Última peli que viste en el cine. La última peli que vi en el cine fue la de Deadpool. Fui con mi chico a verla y la verdad es que me gustó bastante la película. Me reí mucho. Siete. Una frase que digas mucho. Una frase que diga mucho. Pues digo mucho... Está bien saberlo. O sea, ahora mismo no se me ocurre ninguna. Pero sé que lo de está bien saberlo lo digo mucho, que es algo que me ha pegado mi chico porque lo dice mucho. Ocho. Peli favorita. Más que peli favorita vamos a centrarnos en género favorito. Yo adoro las películas de terror. No me gustan nada las películas gore, pero me encanta el cine de terror. Me encantan. Hay muchísimas películas que me encantan. Sé que es cierto que paso mucho miedo, que luego igual me cuesta la vida dormirme. Bueno, igual hace años. Ahora mismo suelo dormir tranquila. Pero no sé, me gusta pasar miedo. Disfruto muchísimo con las películas de terror. A ver, siguiente pregunta. Número nueve. Número favorito. Mi número favorito desde siempre ha sido el ocho. ¿Por qué? No lo sé. Pero me encanta el ocho. El ocho, si lo giramos, representa el infinito. Y bueno, es un número que desde siempre ha sido mi número favorito. ¿10 cantante favorito? Pues aquí tenemos otro problema. Me gustan muchas canciones de muchos grupos distintos. No hay ningún grupo, ningún cantante que diga es que me gusta absolutamente toda la discografía. Pues me gustarán muchas canciones, pero también me gustan muchas de otros. Me encanta el rock. Me encanta el pop rock. Soy más de música de los ochenta y los noventa. Número 11. Perfume diario. Perfume diario. A mí me encanta Ralph, de Ralph Lauren, que es el botecito este azul. Me encanta Fantasy, de Britney Spears. Es un perfume que llevo utilizando un montón de años y que siempre que me pongo me preguntan qué llevo, que por qué huele tan bien, vamos. A la gente le gusta mucho. Pero el que voy a destacar en el vídeo de hoy es este de aquí. Es el Specialty de Skada. Este fue un regalo de Navidad, sí, fue un regalo de Navidad. Y bueno, no sé si lo vais a poder apreciar con el movimiento y el fondo detrás, pero ya he gastado más de medio perfume. Me encanta, es un perfume floral, dulce, pero no empalagoso. Vamos, se ha convertido en mis favoritos, se ha pasado a mi top de perfumes. Me encanta este perfume. Número 12. Una manía. No me considero una persona muy maniática, no creo que tenga muchas manías, pero sí que tengo una que es importante para mí. No soporto irme a la cama a dormir con los dientes sucios. De verdad, antes me iría a la cama maquillada que sin lavarme los dientes. Es algo superior a mí, no lo soporto. Seguimos, vamos con la número 13. Tu pasión. Mi pasión, pues... La música. La música, me encanta cantar. Me encanta, adoro cantar. Estoy a todas horas cantando y en casi todas partes. Me encanta, es lo que más me relaja en el mundo, ponerme en música, cerrarme en mi habitación, en mi mundo. Y cantar cuando tengo un mal día, cuando estoy nerviosa, cuando... Lo que sea. Cantar. Es lo que más me gusta. 14. Regalar o que te regalen. Bueno, ¿a quién no le gusta que le hagan regalos? Pues lógicamente me encanta, pero también me encanta hacer regalos. Me hace ilusión envolverlo, pensar la cara que pondrán, no sé, ir a comprar algo o hacer un detalle pensando en la persona a la que le voy a regalar. Así que yo diría que me gustan las dos cosas. Me gusta tanto regalar como que me regalen. 15. ¿Cuentas de Instagram preferidas? Pues en Instagram sigo principalmente perfiles de maquillaje. Hay muchísimos que me gustan y bueno, si entráis en Instagram podéis ver a quién sigo. Entonces sigo... Creo que son 700 cuentas, son muchas y son de maquillaje. 16. ¿Coleccionas algo? Podríamos considerar que colecciono maquillaje. El maquillaje es algo que me encanta, no lo he puesto como mi pasión, pero sí que es algo que me encanta, es algo a lo que me dedico además, pero también es cierto que hay algo de coleccionismo. 17. Último producto acabado. Mi protector solar. Que de hecho hice un pedido y lo tengo... Es que tengo aquí la caja justo del pedido y os lo enseño de paso. No lo he abierto todavía porque me ha llegado hoy mismo. Es este de aquí, es mi protector solar favorito. Yo utilizo Factor 50 todo el año y bueno, este es el que utilizo. 18. ¿Lugar favorito? Lugar favorito... Más que lugar favorito yo diría que cualquier lugar puede ser favorito según con quien estés, según la compañía, no sé, amigos, pareja, familia, creo que cualquier lugar se puede convertir en un lugar favorito. Y bueno, pues hasta aquí este tag. No voy a nominar a nadie porque es un tag bastante largo que igual no os apetece hacer, pero si os animáis a hacerlo, dejadme el enlace por aquí debajo para ver que lo habéis hecho, para poder cotillear un poquito. Y nada, espero que os haya gustado, que pongáis deditos arriba, que me dejéis vuestros comentarios por aquí debajo como siempre. No olvidéis suscribiros si todavía no estáis suscritos y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!